Aquí estamos en Quiroga Manaví, en el campo Malavita, atardeciendo ya oscureciendo y aquí llegamos a la casa donde una vez vino la señorita aquí llegamos, estamos entrando a la casa donde una vez vino la Situva aquí la señorita comió la tonga Manavita aquí en esta casa para allá y aquí está la motita que recién hace una media hora hemos llegado desde Quevedo aquí está la valiente Ranger ahí está Doña Vanessa pasando por aquí seguimos ahora a la cocina donde están los fogones Manavitas ahí está el fogón Manavita aquí está la olla encendida con todos los montes y aderezos para hacer la colada morada el fogón aquí para hacer la buena cacuela, la buena tonga, todos los platos típicos propios ancestrales de Manaví aquí tienen picado manzana por ahí tienen piña aquí más cosas para preparar la colada morada aquí está una pequeña huerta de cacao ahí viene la dura de la cocina aquí Fanny y aquí está la patrona aquí preparando la colada morada aquí están las hamacas una vez estuvo aquí la señorita en las hamacas para sentarse un rato reposar, descansar aquí está una pequeña huertita criadora de patos ahí están pollos y vamos adentro y aquí estamos adentro aquí está la señorita viene aquí a moler a moler viene aquí la señorita cuando estuvo aquí en esta casa y aquí está la mesa del comedor donde una vez la señorita comió la buena tonga de gallina criolla aquí en la casa de la familia Intriago saludos Salamanca saludos Burgos saludos 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 saludos